Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube, yo soy El Brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo activar el sonido aquí de tu Moto G84, ¿ok? Dicho esto, chavales, empecemos. Os voy a enseñar varios métodos de cómo activar el sonido, ¿vale? Por si no te suena alguna cosa en tu celular. El sonido del teclado, el sonido de llamadas, sonido de las notificaciones, el sonido del teclado, no sé si lo he dicho, en fin. Lo primero que tenemos que verificar aquí será presionando el volumen hacia arriba, verificar que esté al máximo y le damos un clic a los tres puntitos cuando subimos al volumen, ¿vale? Nos va a desplegar estas opciones, aquí si hay algún sonido que está al mínimo, lo subes más hasta la mitad o hasta el máximo. Recordar que ninguno puede estar al mínimo porque si no, no te va a sonar, ¿vale? Luego también cuando subimos el volumen aquí, le damos un clic, tenemos esta campana que si le damos un clic, tenemos esas campanitas de aquí, ¿vale? No puede estar aquí porque si no, solo vibrará el celular. Si está en esta de aquí, el celular no tendrá sonido, tiene que estar en esta última de aquí, ¿vale? Y el sonido lo subimos al máximo. Lo que también podremos mirar será entrar en ajustes o configuración, sonido y vibración, todo aquí tiene que estar al máximo. Bajamos aquí y esta opción de no interrumpir, si está activa, si te aparece desactivar, le das en desactivar y la desactivas, ¿vale? Volveremos hacia atrás, aquí en tono del teléfono podemos darle clic aquí y no puede estar seleccionado ninguno porque si seleccionas ninguno, el tono de la llamada no te va a sonar porque no tiene tono, básicamente, ¿vale? Entonces tiene que seleccionar cualquiera de estos tonos o darle clic aquí y agregar tono y poner una canción como tono si quieres, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos a retroceder, bajamos un poco más, sonido de la notificación sería lo mismo, mira, no tengo ninguno. Si lo dejo ahí, no me va a sonar las notificaciones, entonces selecciono un sonido y le doy a aceptar, ¿de acuerdo? Pues aquí tenemos también el tono del teclado de marcado, que si quieres lo activas, que es el teclado este, que es donde vamos a teclear los números para llamar, sería este sonido. Bueno, tonos táctiles, ¿vale? Por aquí ya estaría, vamos a mirar ahora entonces el tono del teclado de escribir, ¿vale? Para ello vamos a bajar hasta sistema, idiomas y entrada, teclado en pantalla, keyboard y aquí le damos en preferencias, bajaremos hasta sonido al presionar teclas, activamos Y aquí, en volumen al presionar teclas, tenemos que subir más hasta la mitad o hasta el máximo para que te suene el teclado cuando escribas, ¿vale? Yo en este caso le voy a dar a aceptar, dejarlo así Y básicamente este ha sido el tutorial de hoy, chicos Si te ayudé, no olvides suscribirte, ponerte un me gusta al video Y si es posible, comentar aquí abajo si te ha servido Un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video Y si es posible, no olvides suscribirte, ponerte un me gusta al video